Voy a regresar a Mérida también. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchos años de miedo. Claro. Oye, ¿qué opinas de lo que te pasó en Mérida con los policías? ¿Viste que cesaron al policía? Lo pasaron, asuntos internos, lo informó hoy. No sé si me cesaron. Sí, sí, sí. Está bajo investigación de asuntos internos. Así como está aquí ahorita. Tal vez fue un malentendido, ¿verdad? Pero es que no le, no le, no le, no está recortado para eso. Es que no le hicieron policías preventivas, ¿no? No, no está recortado para estar pidiendo. Y no te ha pasado a ti en otros lugares, ¿verdad? Que me quiten siempre, pero no me lo hicimos. Oye, ¿cuántos años tienes haciendo esto? ¿2,000 qué? 20 años. 20 años. Ya recorriste todo México. Y haciendo la delicia de los chavitos. Muy bien. Tengo ganas de abrazarte, pero me das miedo. Pues ahí están los comentarios de Optimus Prime. Luego del incidente que tuvo el día de ayer en la ciudad de Mérida con unos policías municipales ahí en el parque de Mejorada. Pues como estaba previsto, aquí está él recibiendo a los niños de Progreso. Saludando aquí a los pequeñitos que, pues, bajo la lluvia, que todavía no está fuerte. Algunas gotas están pegando ahorita por el mal tiempo, ocasionado por esta onda tropical que está afectando aquí la zona. Pues ahí lo tenemos aquí. Cumplió con su palabra. Ahora, hasta las 8 de la noche va a estar por acá. Ahora, si el clima lo permite, tiene 20 años, 20 años realizando esta actividad. Este, pues, divirtiendo a los niños con su réplica de robot de Optimus Prime. Esta, la versión nueva, porque como habíamos informado, este, varias partes de este robot se lo robaron en el año 2020. Y eso ocasionó a que haga innovación y cree esta versión mejorada de su Optimus Prime, con el que sigue visitando municipios de Yucatán. Él ya ha recorrido varias partes de la república y hoy se encuentra aquí en Progreso. El día de mañana, según nos informa, estará en Motul. ¿Qué opinas de este atractivo, este? Ahí está. Pasen niños, pasen. Aquí el joven, este, pues, está ofreciendo sus, una cooperación en lo que ofrecen los ciudadanos. Por aquí también estaba, junto a nosotros, el inspector del ayuntamiento. Nos dice que, pues, la instrucción es que se le permita realizar sus actividades. Les invitamos a compartir esta transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto Progreso. Estamos en el parque principal con el Optimus Prime. Aquí se encuentra posando, ya tiene 20 años realizando esta actividad. Aquí lo recibió. ¿Qué opinas tú? Tú que has sido policía, mi estimado amigo. ¿Qué opinas de la situación que vivió este compañero de la ciudad de Mérida? Él comenta que, pues, el policía es preventivo, no es inspector ni nada. ¿Faltó criterio? Sí, hombre. Sí, hombre. Le habrá fallado allá el criterio y es lo que él comenta, que había muchos niños presentes y, pues... No es ni recaudación fiscal, o sea, no es nada, o sea, es un policía preventivo, eso sí, pero previene delitos. Cuidado. El policía preventivo es el delito. Claro. Se va a llevar, lo menos, lo pasaron asuntos internos al amigo. Sale, 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 sale. Muchas gracias. Pues aquí los padres de familia trayendo a sus hijos, pese a las condiciones climáticas, pues pasando un ratito aquí, pues agradable, con este personaje, el Optimus Prime. Ya nos dio sus comentarios respecto a lo que le sucedió el día de ayer en la ciudad de Mérida, donde, pues, este, policías municipales de la ciudad de Mérida intentaron desalojarlo del parque de mejorada. Y, pues, este, pues, lo que él dice, tal vez el policía, pues, no era su, no le correspondía, porque, pues, además, él no estaba cobrando, sino que estaba recibiendo gratificaciones por parte de las personas. Es algo que él ha realizado desde hace 20 años, este, llevando, pues, alegría a los niños de diferentes partes. La gente se encuentra en Yucatán y ha estado también en otros puntos del país. Aquí saludando a los chiquitos. ¿Cómo se enteraron? Buenas tardes. ¿Cómo se enteraron de que venía el Optimus? ¿Lo vieron en las redes sociales? ¿Supieron lo que le pasó en Mérida? ¿Qué opinan? ¿No está haciendo nada malo? ¿Entretienen a los niños? ¿Entretienen a los chiquitos? El Felicidad, son de Mérida, venimos. ¿Ah, son de Mérida ustedes? Venimos. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Muy bien. Entonces, supieron que venía Progreso y rápidamente, y con todo el mal tiempo vinieron. No importó. No quería ver. Primero, la felicidad de los niños. Ahí está el comentario. Gracias, muchas gracias, señor. Pues, ahí está el comentario de estos visitantes de la ciudad de Mérida que vinieron desde la ciudad capital a conocer y a tomarse la foto con el Optimus Prime. Aquí está, en una de las esquinas del parque principal, a sus espaldas, como pueden observar, el Palacio Municipal, que todavía se encuentra con maderas de protección, luego de lo que fue el paso del huracán Milton. Aquí se encuentra. Ahí está. Aquí hasta los hace posar. Ahí va el otro. Bueno, le voy a pedir colaboración. ¿Ah? Tu foto es Tifler, de una vez, párate ya. De una vez. Pues, para el recuerdo. Para el recuerdo. Recuerden, aquí va a estar el Optimus Prime. Hasta las 8 de la noche pueden estar. Aprovechar a darse su vueltecita. Están aquí en la esquina del parque principal. Como dicen, él no está cobrando. Él nada más acepta gratificaciones. Lo que guste, cooperar. Como dice la frase. Con lo que le guste, cooperar. Allá lo depositan en lo que viene siendo la rodilla del robot. Allá es donde la gente deposita su cooperación para poder, pues, agradecer su presencia del Optimus Prime. Les invitamos a que compartan la transmisión para que más gente se entere lo que pasa aquí en el puerto de Progreso. Compártelo, compártelo, compártelo en la publicación. Que te vuelvan a detener, entonces. Y el nombre de la página, ¿cuál es? Personajes Monterrey Facebook. Y en TikTok estabas, ¿cómo? Optimus Prime México. Ahí están sus redes sociales para que nos sigan. Se va a oxidar si se mete al agua. Se oxida el robot. Ahí está aquí el cotorreo del Optimus Prime. Dice, va a ir a saludar al Poseidón. Dice que no, porque no se va a meter al agua. Dice, está comentando que el impacto que tuvo, la situación que le sucedió en Mérida, allá en el Parque de la Mejorada. Él compartió el video a través de su cuenta de TikTok, donde aparece como Optimus Prime México. Y allá, allá, comenta que ya tiene más de 8 millones de reproducciones ese video. Y también, definitivamente, es algo que se ha hecho viral en todas las redes sociales, de los diferentes portales que hay en el estado y fuera de Yucatán también. Es algo que trascendió, porque este personaje, pues, es conocido en diferentes partes de México. Estados donde han llegado de visita, recorriendo y llevando a este personaje. Tanto para chicos, como para grandes, ya ve usted. Aquí los fanáticos de los Transformers. Ahí le va a besar su mano, ahí está. Hasta besos se llevó la muchacha. Mañana en la ciudad de Motul, en el parque principal. Motuleyos. ¿Cuántas veces ya viniste a Yucatán? ¿Es tu cuarta ocasión en Yucatán? Ok. ¿Qué es lo que más te gusta, Yucatán? El clima. Pues que es muy tranquilo, la gente es muy tranquila, la verdad. Oye, ¿has tenido problemas? Digo, en 2020 te robaron parte de tu armadura, ¿no? En 2021 he hecho un motul, ¿no? Pues tiene una maleta en la central camionera, así por la otra, y cuando regresé ya no había nada. Ya no había piezas del robot. Sí, me trae que regresar a la ciudad de México a fabricar otro. ¿De qué está hecho más o menos todo el traje? Sí, la de su servicio. Y los pies llevan acero por dentro para soportar el peso. Pero cada pie pesa 12 kilos, cada pie. 12 kilos. Cada pie de esto. Oye, mire, ¿270 mide el robot, la armadura? Yo creo que sí, ¿no? ¿270 por ahí, entonces? ¿Y cómo se te ocurrió empezar con esto? De hecho, yo me dedicaba a ir a las ferias. Ferias. Pero, en las ferias, pues como era muy poco. Bueno, había mucha gente que tomaba, ya no me gustaba. Pero después iba a los parques. Y que, se me dando porque la misma gente te va pidiendo visitar este pueblo, bien para acá. Pues así estoy recorriendo cada estado. Bueno, oye, si alguien, por ejemplo, te quiere contratar por una fiesta, ahora que estás en Yucatán, ¿se puede? Estoy en el... Yo es para estos días, sí. ¿Y cómo te contactan? A través siempre de tu Facebook y de tu... Personajes Monterrey. Personajes Monterrey. Es mi página, ahí tiene el enlace de WhatsApp, que nos pueden mandar también mensajes. Y TikTok, estamos a la lista, también en las páginas y con TikTok. Correcto, correcto. Recuérdame tu nombre completo. Personajes Monterrey, correcto, correcto, sí, sí, sí. Ya llegan más niños, llegan más niños para conocer a Optimus Prime. Con todo y la lluvia. Ay, traen a los chiquitos por los papás, porque pues es el atractivo de hoy. Aquí en el Puerto de Progreso. No falla. Ahí están los chiquitos. Ya vi tu película, le dice el niño. Muy bien. ¿Esto, chavito? Y llega más gente, llega más gente. Aquí está esta atracción, esta tarde, aquí en el Parque Principal de Progreso. Por favor. ¿El Parque Principal de Progreso. ¿Qué? Yes. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Aquí los niños tomándose la foto Sigue llegando, sigue llegando la gente Fíjense que pues es algo, una curiosidad Es algo que a los niños les gusta Y que pues tristemente ayer en la ciudad de Mérida Pues pasó esta situación que hoy Pues ya vieron por allí Publicamos, la policía municipal de Mérida Pues ya tomó cartas en el asunto Porque pues intentaron Intentaron desalojarlo A este personaje del parque La Mojera, donde estaba Donde estaba pues tomándose Fotografías con la gente Con la gente Los vehículos siguen llegando Siguen llegando los vehículos Y pues aquí este personaje Él se llama José Luis Begoya Él hace 20 años Que tuvo esta iniciativa De construir De construir Esta réplica Pues este De un robot Similar al de Optimus Prime De la De la famosa Inicialmente caricatura Y ahora películas De los Transformers Él hace 20 años Que fabricó esto Como nos platicaba hace unos momentos Él Comenzó visitando las ferias De las diferentes comunidades Pueblos En diferentes partes De Del país A donde Acudía para Precisamente para hacer esto ¿No? Para saludar a la gente Y que la Los niños se tomen fotos Y Con él Y ya luego Como decía él Comenzó a hacerlo Por iniciativa propia Ya Viajando a los diferentes estados Y visitando parques Así como el día de hoy Visitando Un parque Para tomarse la foto Con las familias Con los niños Con papá Con mamá O con los fanáticos De los Transformers Que también es algo que Que pues ya Ya estuvieron por aquí Vinieron a visitarlo A tomarse la foto Agradecemos a todos Que se conecten Que sigan compartiendo Sigan compartiendo Aquí se encuentra Hasta turistas extranjeros Están aquí Ahí está Tomándose la foto Con un Un visitante Extranjero Que también hoy Se enteró A través de las redes Sociales De esto De esta visita De Optimus Prime Y aquí está Que pese a las Pese a las Inclemencias Inclemencias Del tiempo La verdad es que El clima Podrán ver ustedes No está muy bien Está chispeando Pero pues aquí está Aquí están las familias Disfrutando un ratito Y se van a tomar La foto con él Les invitamos A todos los que Están conectados Que por favor Compartan la transmisión Para que más gente Se entere aquí De lo que está Ocurriendo aquí En el parque principal En el puerto de progreso Él es José Luis Begoya Creador de Pues de esta versión Del Optimus Prime Un robot de 2.70 metros De alto Construido con fibra De vidrio También tiene Perfiles metálicos Nos comentaba Cada Cada una de las Piernas Del robot Pesa Poco más de 12 kilos Todo confeccionado Fabricado por él Decorado por él Y que con todo esto Visita Visita los parques Aquí En el puerto de progreso Visitando Visitando aquí Los parques Para Que los niños Se tomen fotos Aquí con Optimus Prime ¿Qué es lo que se llama? Aquí pueden observar, hay, tiene su público, el Optimus tiene su público. Aquí pueden observar, la gente está viniendo a tomarse la foto. Y como comentaba, en el caso de Progreso, el ayuntamiento pues dio instrucciones de, pues, mantenerse al tanto y que se le permita realizar su actividad. Él comenta que no cobra a la gente, sino pues nada más acepta gratificaciones. Le dice a los, aquí a los papás, con lo que guste cooperar. Y pues ya los papás depositan su gratificación en una de sus rodillas, donde tiene sus canastas para recibir el apoyo. Acá cerca está pendiente personal de la Dirección de Comercio de Vía Pública. Nada más están al pendiente de la actividad y permitiéndoles realizar aquí la toma de fotografías con los niños en el Puerto de Progreso. Y aquí ya hay hasta cola, ya hay hasta cola para tomarse la foto. Ya los papás están haciendo fila para pasar, que les toque el turno de tomarse la foto. Aquí está la gente. Aquí está la gente. Va a tomarse la foto con el Optimus. Es fanática. Ah, se dio a escapar, entonces ni la hemos visto por acá. ¿Qué opina de que vengan aquí a traer estos, esta diversión a los niños y a los grandes? Claro que es una participación clásica. Hacen falta estos momentos, sobre todo para los niños y los magníficos. La verdad, muchísima falta de comunicación. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Pues aquí el comentario, ¿cómo se llama usted, Perón? Tere, su mamá. Muy bien, comentario de doña Tere, que está aquí de paseo. Tere, aprovechó a venir a tomarse la foto con el Optimus. Aquí vemos también a más familias tomándose la foto con este personaje, Optimus Prime. Muy bien. Bien, pues vamos a ver por finalizar la transmisión. La verdad es que está poniendo un poquito más intensa la lluvia. Agradecemos a todos los que se conectaron en vivo y en directo. Les invitamos a compartir. Y este atractivo estará hasta las 8 de la noche, si el tiempo lo permite. Y al día de mañana, en Motul. Ya las gotas nos están presionando la pantalla. Nos vemos. Gracias por estar en el en vivo. Por eso hoy, Oscar Pérez reportando aquí desde el parque principal. Con todo y lluvia, ahí sigue la gente, ahí sigue.